¡Gracias! ¡Gracias! La vida en la costa Así es como se disfruta Y la vida en la costa Porque bailando la cumbia Todo el mundo goza Porque bailando la cumbia Y todo el mundo goza Del orio, Juan Tango Esperma y Ron Del orio, Juan Tango Esperma y Ron Pero que del orio, musicar, Juan Amantes Del orio, Juan Tango Esperma y Ron 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 Gracias.